Aunque el tiempo te deje heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti Yo te daré mis días para sanarla Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Hasta el final Hasta el final de mis días Juro te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Hasta el final Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Yo juro que te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta la eternidad Te voy a cuidar Yo juro que te voy a amar hasta el final Te voy a cuidar